¡Suscríbete al canal! Pero es que os lo aseguro, es que es así He probado multitud de accesorios, yo nunca subo un vídeo sin antes Haber probado muchos accesorios, os digo que si la probáis os va a encantar Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Tengo que decir que esta configuración la he hecho en base a una propuesta Que me hizo una suscriptora, Fátima Que me dijo que si podía hacer un vídeo de la GKS con una configuración Y bueno, pues aquí la traigo y os aseguro que os va a encantar Vámonos para el armero Vale, compi, ya estamos en el armero con nuestra GKS Si soy jugador de rusheo os aconsejo 100% que probéis esta arma Porque es una maravilla, os va a encantar Yo soy jugador de rusheo y esta arma se va a convertir en una de mis favoritas Ya no solamente por la gran movilidad que tiene Sino porque apunta super rápido Tiene muy buena precisión Las balas se dispersan muy poco Y además en medias distancias revienta O sea, es un subfusil que me ha encantado Va a ser 100% el mío, pero vamos, de cajón En el cañón vamos a empezar por ponerle el cañón ligero corto MIP Que bueno, este cañón a la hora de rushear es mejor que le podemos ponerlo Nos da más velocidad a la hora de apuntar con la mira Y más velocidad de movimiento Luego en la culata la vamos a poner la YKM Que nos da más velocidad a la hora de apuntar con la mira Nos da muchas desventajas, ¿vale? El control de retroceso vertical Estabilidad cuando uno dispara Y precisión en la dispersión de las balas cuando disparamos Pero no os preocupéis que esto lo solucionamos con el resto de accesorios En el enlace, pues bueno, el táctico WC Que ya os lo digo, este accesorio lo recomiendo 100% para cualquier tipo de arma Viene súper bien Nos da más velocidad a la hora de apuntar con la mira Y más precisión en la dispersión de las balas Luego, bueno, a ser un subfusil ya lo sabéis Hace parte de un cargador ampliado porque las balas escasean en este tipo de armas Y con el de 40 balas es suficiente De acuerdo, lo he estado probando Y la verdad es que ya con este cargador nos va a sobrar En la empuñada trasera vamos a poner el de granulado Que nos da más precisión en la dispersión de las balas Si queréis jugar con mira De acuerdo, yo lo he estado probando Y lo que voy a recomendar es que le quitáis la empuñada trasera, ¿vale? A quitarle esta empuñadura De todas maneras el arma va a seguir apuntando súper bien No vais a notar diferencia Y pues bueno, si queréis jugar con mira Pues así podréis hacerlo con más facilidad Tengo que decir que quiero mandar un saludo a Real Expósito Y a Angelo Cortés Que son suscriptores Que allí estuvimos listando unas partiditas Y la verdad es que lo pasamos súper bien Recibo muchas invitaciones de los suscriptores Yo quiero jugar con todos vosotros Y de hecho es la intención que tengo, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que a lo mejor no os acepto la invitación en ese momento Porque estoy ocupado, estoy preparando un vídeo Pero ya os lo digo Que si sois suscriptores y queréis jugar conmigo Mandadme solicitud Y cuando haya un huequecito vamos a jugar, ¿de acuerdo? Quiero jugar con todos vosotros Así que bueno, compis Hasta aquí la configuración Os voy a dejar un otro sitio de gameplay Para que veáis cómo va el arma Si no estás suscrito te invito a ver el canal Y si te gusta el contenido suscríbete Con fin nos vemos en la próxima Chao, chao 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 Chao, chao, chao Chao, chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!